No se, no se, es muy difícil saber que hacer. Pero el Malfruiden tiene un buen de visión, con sus drones. Nuestro fútbol se vuela a un bestie. Seguire en combat, héroes. Con el enemigo. Vamos, la batalla se espera a nosotros. ¡Morokotopo está en el otro equipo, güey! Eso puede estar difícil, cabrón. ¿Morokotopo? ¿Se le ayudan a Teleinspector a Díaz? ¿Qué onda? ¿Qué cuentan jugando? ¿Ah, si era en la real? ¿Qué rayos? A ver, ahorita te digo, yo ya tengo en dos, güey. En dos segundos. Están listas la lluvia ahorita. Sí, guarda el arac. Vámonos. Ahí ya voy. A ver, ¿qué se acerque? No quiero, me llamo. No, no sé, hay que dejar que se acerque. Te curo todo el tiempo, ¿verdad, Darko? No necesitas estar 100 todo el rato. Un poco, ¿sí? Me voy rápido por esas aguas. Son más listos de lo que parecen. Tico. Y los mata. No, no, no tengo cooldown. No tengo que matar también, estoy... Con vida todo el rato. Se te olvido que es verdad. Está bien, está bien Tico, uno por uno Ahí te recomiendo totalmente exacto, que mejor busques estar este seguro No te vayas de carril Tico, no te dejes de esa experiencia Esa experiencia es que más hacen Esa experiencia, güey Y ya, mata a esos y ya te metes Estoy ahí contigo Chico man Ahí voy a bajar Tengo que ir arriba porque aquí estamos entrando justo Si Tico Es un ruido de pollo Ya tengo el stun Es la onda, mi sonido de pollo ¿Ya los viste? El super pollo Están con otro grupo, cuidado Ufff Si, escapa Tico, escapa Y somos dos contra cinco Si, no, están los otros del otro lado, vámonos Tico ya Vamos a hacer todos los mercs Vamos a hacer todos los mercs Primero los de aquí abajito Cuarenta calaveras están super bien, útiles Gracias De hecho, como ahorita están abajo se puede aprovechar y hacer todo Si, si, dale, dale Todos los campos, así Eso, vamos por los... Ahí están saliendo Cuidado Cuidado Super bien, amigos Cuidado Cuidado, eh Cuidado, Tarkus Cuidado 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 Oigan, abajo tenemos a dos y al monstruo este ¿Dónde estamos? Estamos empujando acá arriba Yo, bajando Brightwind ¡Ahhh! ¡Qué barbaro! ¡Qué pobreza me agarró! Miren, ahí como la regla, si tenemos uno, aunque sea que gane por una calavera Atacamos Pero si no vamos ganando Tenemos que defender Nada más se queda uno haciendo la experiencia Con permiso, con permiso Mira, están en el norte de aquí encima de nosotros Sí 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 Ahora vamos a defender arriba Ellos están haciendo los mix de arriba, ¿eh, amigos? Mhmm Vamos Vamos a defender en él. Están jamás ahorita, van para arriba. Ok. Hay que hacer nuestros mercs. Sí. Oye, Tarkus, aquí no está separado, el que va a estar separado es G. Hola. Bien. Estoy con nosotros siempre, Tarkus, porque el tuyo es super flaquísimo. Debería estar paradito junto a este Hickleman. Entramos de una vez. Y calladito, se llama guapo. No, hay que hacer este, 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 nos da tiempo. Ah, no, ya, ya entré, ya estuvo, ya estuvo. Perdón, creí que teníamos unos segundos. ¿Y esa montura dónde te la hubiste, Tarkus? La montura de millonario. Sí, esa veo que es High Class. ¿Qué? Yo tengo el anillo de hielo. Muy bien, nos echamos cuando nos vamos. Excelente. Alguien vaya por el chico y nosotros el gordo. Ese creo que es del... No, el Blizzcon. De Blizzcon. Ah, de Blizzcon. Por ahí van a llegar, Tarkus, tú eres super flaco. Andale. Eso... No tendremos miedo. ¿Ya viste, Tark? ¿Se te pone un parado? Sin miedo. No tendremos miedo. Exactamente. ¿Vamos a hacer Mercs? Tú, Jin. Tú vas a hacer Mercs, los dos de nuestro lado. Tarkus. 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 Me ha ganado la vida por su novia. Jajaja Aquí está Perfecto tico, buenísimo El Stun Stun for the win Que bonito Ataque La verdad que si se rifaron Ahora podemos empujar aca O podemos defender aca Agarren, si campamentos Uno de los dos porque Ahí no estamos haciendo realmente nada Si estamos haciendo nada ahorita Igual con este cuando lo stuneo Tu ahí lo puedes dar pero con los autoataques Normal no lo avientas Ok Tengo el golem No se importa Eso ¿Donde están nosotros? ¿Donde? ¿Por qué nos abandonaron? ¿Por qué? Si Era hora de atacarnos De hacer mercs Jajaja Anda ¿Por qué? Estamos aquí arriba No pasó nada bien ¿Ya? Seguimos a punto de matar a la app Pero ya se mataron al golem ¿A quién vamos? Por el right wing Exactamente amigos Por eso estuvo perfecto Si lo agarramos ¿Eh? A break wing Eh no, pero agarramos los dos tanques Si Traemos esta, este Denle Bien Buenísima Pues denle a los minions Ahorita nos curamos Nada más No vayan muy yolo Lo tengo Buena 24 segundos Esperen El anillo Una Una más Yo tengo la tormenta Blizzard Ah bien entonces, bien entonces Esperemos aquí hasta el cooldown de Tyco Y ya 12 segundos Si, yo tengo en 12 segundos tengo el poder Deja que me aviente yo y ya Sobre que sea 3, 2, 1, 0 Tierra Una Esa No te importa Me abandono mi healer Yo no me abandono nada Tú te echaste encima de la torre Vamos, vamos A mi me abandono el tanque y yo no digo nada Me abandono todos Trip, trip, trip ¿Ya? ¿Dónde escapamos? Más de calaveras, calaveras, calaveras Más de las calaveras Sí Antes que nos casen uno a uno ¡Yay! Tengo un buen sentimiento sobre esto Bueno, veo 3 abajo Sí, sí, vamos a calaveras, vamos a calaveras Tú limpias rápidamente Más de las calaveras Más de las calaveras Como veo 3 abajo, me voy a ir para arriba Sí, vente arriba Ahí voy con ustedes Voy por el medio ¡Gracias! ¿De la segunda? Si, sí, vamos, vamos, estamos juntos En la esquina No le pegas nada Aquí está, ¿me si usted? Listo Si lo matamos yo creo No, yo creo que si lo matamos porque Ahorita tengo velocidad Vamos por los mercs de nuestro lado, Tark Ya reviví buen camino Y por los de abajo yo digo y después limpiamos No, deberíamos ir a presionar Deberíamos ir arriba a presionar Si, vamos arriba Vamos, a matar ¿Tienen listos? ¿Fulldowns? Ahí están, mira, ahí está ese Sí, yo quiero, malo Corre, corre, ahí lo tienes Bueno, ya se los avisé Porque si no lo matan Porque son mediocres Ah, ya veo, no son mediocres Vamos a limpiar esto Ah, que mal wey, me quedé en medio Soy nuevo Vamos, vamos por eso y lo matamos Este Oh, está Tark No le ha sacado la medida Los circulitos No importa, no importa Vamos para allá atrás ¿Ese ya? Pues podemos estar atacando El golem de abajo está sanito, sanito Bueno, el nuestro está en medio Allá voy, allá voy Yo creo que voy al golem nuestro Sí, al de ustedes, allá Perdón, al golem que está aquí amenazando No sé ¿Te coño? ¿Te hiciste verdad? Sí Sí Ya se fue, ya se acabó, ya se acabó Cuidado Cuidado el T Tárgase, tárgase Para que no digas que te abandono Vale, voy para arriba Te abandono con advertencia ¿Está bien, tú quieres? No se abandonan amigos Eh, ahorita donde vamos entonces Este Acá juntarnos abajo Con Este, miren, aquí Uy, 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 uy Retira alguien, retira Hola Hola No son No son Ni Ni Están Están Vamos a ir por los de arriba Cuidado están separados el healer Se levantó un... ¡Au! 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 Arriba ayuden al healer En eso estoy en eso estoy ¡Aa! 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 Algo le están haciendo al healer ¡Dame el placer el perro! ¡Dude! No sé si quiere que le ayudemos o no Si, soy bien muy contento Se oye que lo disfruto Puedo ser más corto Lo que pasa es que si me creo En el grupo dice que no tengo que pasar para que no hay una clave si no hay una clave Si no hay una clave Es que también no pasa Unos pasos ¿Nos pasos? No hay una clave ¡Buena! Justo a tiempo. Mira, ya salieron los zombies. Jin, ¿podrías hacer un Merc y luego meterte? Claro. No, no está bien. Dice que no quiere. Mira, están cazando a Jin. Dale, dale, Jin. Bien, entonces. Oye, es que tres segundos de stun es un buen. Sí. Uy, ¿sí se asoman? Cuidado, cuidado, cuidado. Ya fueron por él. Está bien. Está ya en el late game, chasep. ¿Ya tienes el cubo de hielo? ¿Escogiste el cubo de hielo o el super buff? No. ¿Cuál escogiste? ¿Escogiste el del círculo más chiquito abajo? No, el que el Ring of Frost tira doble explosión. Pero solo explotan la parte del límite. ¿Podemos dejar los 171 ir por Mercs o intentar atacarlos? Si quieres hacemos los 99 y vamos por Mercs. Ok. Ah, sí. Ah, sí. Está bien. Ahí curan a Jin en la pachina. Sí, ahorita. Digo, perdón. Dejen una, no las vayan a agarrar todas. No, no las vayas. La agarran a ellos. No, hacemos Mercs y luego venimos. O que la agarren a ellos. Una no importa. Eh, va a aparecer abajo el Golem. ¿Hacemos los Mercs arriba o los hacemos todos? Todos. Nada, eh. Bajo, eh. Podemos ir por Nova. Muy bien, Tarkozer, vamos por los de ellos Ah, sí, agarraron nuestros mercs Bueno, voy por la calavera, no se mueran Voy por la calavera ¿Tú vas bien? Por la calavera Eh, ¿vamos abajo? Que hay son nuevos, por eso hay unos juegos Sí, sí, vamos abajo Ah, rampó esta pared, si te ya Bueno, yo tengo el blizzard, pero son como 30 segundos para el riddle of this Ah, ahorita le puedes hacer, blizzard a este Bueno, uno tenía que caer y... Ay, que efectivo es ese Ya, 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 ya GG Muy bien amigos, super bien Bien Sí, es que con todo y las raíces, super bien Mira ese daño Sí, ya con ese combo, aumenta también Aumenta el daño y todo Yo creo que se lo merecen, voten por él Vean, de híjole, de nuestro equipo votaron por el otro Ah, ¿tenemos que votar por ti? Sí, sí No oíste las bases anónimas que pedían Que pedían por el voto Es que, es que el nombre El nombre fue el que ganó Eh, no va a ir para nadie Soy Watchdog Man Ni siquiera me gustó el juego de Watchdogs, entonces No, no, no Sí, sí Sí, sí